Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel Que me veré siempre en tus ojos, con tus labios dulces Que a tu lado solo quiero estar Me llené de tanta ternura que puedo llegar hasta la luna No me dejes de querer Solo te pido no me dañes de querer Que no me dejes, no me dejes, no me dejes de querer Que tú sabes que yo vivo por tu piel Que cuando estoy pensando en ti, mira, me siento muy feliz y me siento bien No me dejes de querer No me dejes de querer